Pablo Cuevas de la CPDH afirmó que una joven de 19 años que omitió su nombre por seguridad fueron tatuados sus brazos con las siglas del FSLN y UNEM. Esta jovencita de 19 años que le tatuaron pero fue secuestrada por civiles y entonces en un brazo le tatuaron FSLN y en el otro UNEM. Por ejemplo, desgraciadamente muchas de estas personas ni siquiera se atreven a ir a poner una denuncia producto que la mayoría de estos ciudadanos asocian una complicidad oficial en estos hechos. O sea, la gente considera que esto sucede porque de alguna manera las autoridades están vinculadas a estos hechos. Yo recuerdo algunos casos, recuerdo también el de un joven que también con esos mismos hechos o mediante esa misma táctica fue secuestrado, fue llevado y fue torturado y después fue dejado en libertad. Se hablan de lugares clandestinos donde son llevados para aplicarle ese tipo de tortura. Pues es lamentable cómo están sucediendo hechos como estos en nuestro país. La inseguridad campea, la impunidad campea y la gente pues ya no puede ni sentir ni opinar diferente. Pues recuerdo que es una joven universitaria y en este país ya pareciera que ser universitario es un delito. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Nosotros pues tomamos la denuncia, la joven igual que Zayda pues ha tenido una situación emocional triste. Y pues tomamos la denuncia y estamos haciendo la diligencia pertinente. Pues lo que debería de pasar es que se pusiera una denuncia ante la policía. Pero reiteramos, las personas no confían en la autoridad. Pues ese es el mensaje que han recibido por los hechos donde la policía actúa con doble rasero. Anteriormente hubo un caso de un adolescente del Distrito 5 que también le tatuaron el brazo con la sigla del FSLN. Noticias 12, Darlen Tellez.